Un accidente carretero en la Ruta 5 Norte, cerca de Cuya, ha resultado en la muerte de una niña y una mujer adulta, además de dejar tres personas gravemente heridas. El conductor, presuntamente un funcionario del ejército, perdió el control del vehículo que se dirigía de la Tirana a Arica, volcándose en el kilómetro 1916 de la carretera. El incidente provocó el cierre de la ruta por carabineros, facilitando la intervención del servicio médico legal y la atención de emergencia por parte del SAMU de varias localidades. Sin embargo, se destacó un retraso significativo en la coordinación, evidenciado por la tardanza en la llegada del helicóptero de la Fuerza Aérea para trasladar a los heridos más graves, lo que subraya la necesidad de mejorar los protocolos de respuesta en casos de emergencia. Recuerda seguirnos para estar al tanto de todo.